Y por su parte el Club Deportivo Pozolanco volvía al Municipal y se enfrentaba a la Olímpica Valverdeña. En los problemas del partido se tributó homenaje a Miguel Ruiz, los locales con camisetas con su imagen, los visitantes con un ramo de flores. El partido no fue bueno. Carlos Moreno adelantó a los locales poco antes del minuto 10. Pero para el descanso Diego empató y comenzaba de nuevo el encuentro. Segunda parte de balonazos, hacia un lado y hacia otro. El reparto de puntos flotaba en el ambiente, un extremo que evitó Zara a dos del final. Lo mejor, los tres puntos para el Pozolanco. Bueno, buenas noches en primer lugar. Estoy un poco contento, bueno, sensaciones contrapuestas, ¿no? Contento por el resultado, sumar 4 de 4. Triste por el juego del equipo hoy. Hoy no ha sido, quizás haya sido el peor partido que mi equipo ha hecho. Y eso, pues, a la partida ahora me empieza a preocupar, evidentemente. Es el más cercano, es lo que tienes que analizar. Yo pedí a ponernos por delante y tampoco estamos jugando bien cuando nos ponemos por delante. Yo creo que el partido había que haberlo afrontado de otra manera. La misma hambre que vengo pensando que tenemos que tener, pues, creo que nos ha faltado. Y, bueno, he visto al equipo, hoy no le he visto al equipo que yo quiero ver. Y eso es lo que me, es la otra parte que no me tiene contento.